No olvides el barras, tu astro Traigo en el alma una pena Al saber que no me quiere Pensar que sobre alfileres Me senté a esperar por ella Si vieran mis pies en vendas De tanto andar tras su sombra Para que si a estas horas Se entrega otro cualquiera El amor no tiene lógica, no Carece de entendimientos Yo que me muero por ella Ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica, no No bastan los sentimientos Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor No bastan los sentimientos Me di forma con mis manos Y la imaginé tan mía Que olvidé si entendería Cómo la estaba amando Poco a poco y notando Que todo era hipocresía Unido de fantasías Donde me estaba anidando El amor no tiene lógica, no Carece de entendimientos Yo que me muero por ella Ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica, no No bastan los sentimientos Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor Y el amor no tiene lógica, no No bastan los sentimientos Yo que me muero por ella Y ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica, no Es como dormir despierto Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor 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 Sin amor